hola hola aquí tengo frijoles colorado traídos de cuba especialmente y los he dejado en remojo unas 34 horas y ahora los voy a ablandar aproximadamente una hora y media hasta que estén blanditos vale pues entonces nos vemos después que vamos a hacer frijoles colorado potaje de frijoles colorado vegan vegano como se diga solamente con sofrito para comer con arroz y ya está vale venga chao después de una hora y media ya están blando los frijoles en la olla de presión bien blanditos y ahora voy a coger así y los voy a aplastar un poquito para que salga la pulpa ahora le vamos a poner aquí pimienta al gusto una hoja de laurel así como siempre comino al gusto le ponemos sal aquí va cocinando el sofrito que huele riquísimo ajo cebolla y ají le voy a poner dos cubitos de azúcar vamos a probar aquí dentro vamos a probar la sal y esperamos que se cocine el sofrito vale huele que alimenta estos frijoles de cuba son buenísimos ahora cuando vaya cuba pues tengo que traer de nuevo aquí tengo el sofrito que ya lo tengo hecho y lo vamos a meter aquí dentro esto es el ingrediente todo aquí dentro le voy a poner un poquito más de pimienta aquí los tengo hirviendo le voy a dar unos 10 minutos de presión 10-15 minutos para que coja todo el sabor bueno pues ya los 15-16 minutos ya terminaron pues yo lo dejo así mismo hasta que lo vaya a utilizar a la noche y así no tengo ni que moverlo no tengo que hacer nada simplemente lo dejo ahí que se cuajen bien un par de horas y ya están mis frijoles ya después lo voy a enseñar cuando los vaya a abrir vamos a abrir los frijoles a ver cómo quedaron esto huele divinamente divinamente estos son los peperoni pimiento oh riquísimo esto está riquísimo aquí tengo los frijoles los voy a poner aquí porque voy a ir a comer y voy a llevar frijoles en la otra casa voy a hacer arroz y un poco de carne y estos frijoles están espesitos espesos sin calabaza sin nada porque los frijoles cuando son de buena calidad pues es lo que da que da buenos potajes y así está nuestro plato de arroz y frijoles esto es vegano vegano pero esto no es vegano así que la vamos a acompañar con una panas o dos frijoles de Italia y así que vamos a comer buen provecho chao y así quedó el plato después que me comí tremendo plato de arroz con frijoles y carne y estoy como en Cuba que no me puedo mover si les gusta la receta pues me lo dejan en los comentarios estoy estoy como se dice en magueyá como decimos en Cuba estoy que no me puedo ni mover los pies arriba de la silla y nada si les gusta la receta me lo dejan en los comentarios si hacen la receta pues me dicen como le quedó frijoles a lo cubano y ahora me voy a tomar mi cervecita con refresco de limón con limón y nada el próximo video chao Gracias por ver el video.